Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video vamos a hablar sobre Instagram, ideas para las historias. Yo sé que a todos nos encanta hacer historias un poquito más creativas, así que vamos a hablar de los nuevos filtros que Instagram tiene, de cómo instalarlos si es que ustedes todavía no los tienen en su perfil de Instagram, además de mostrarles algunos truquitos adicionales. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, hablemos de Boomerang. Varios de ustedes tienen la duda de cómo se hacen este tipo de historias que creo que a todos nos llaman la atención y lo pueden hacer utilizando ViscoCam o VSCO o utilizando la aplicación Boomerang. Pero no Boomerang directamente en Instagram, sino la aplicación. Deben descargarla. ¿Y por qué es necesario que la descarguen? Se estarán preguntando. Porque en la aplicación ustedes pueden personalizar como ustedes quieran la cantidad de fotogramas, la velocidad en la que se mueven. Si quieren que el Boomerang se repita hacia adelante y hacia atrás o solo hacia adelante o solo hacia atrás, esto es algo que solo pueden hacer en la aplicación. En Boomerang, cuando ustedes se meten a Instagram a las historias, no es algo que les permita hacer. Está ya como preestablecido que es adelante hacia atrás y listo. Eso es todo. La manera en la que ustedes pueden cambiar los ajustes de Boomerang de la aplicación es tocando cuatro veces la pantalla para que les aparezca el menú. De esta manera ustedes van a poder ver cuáles son los que tiene por defecto y cuáles quieren cambiar ustedes. En este caso les voy a mostrar los que yo utilizo. Voy a tocar cuatro veces la pantalla. Y así es como yo hago para que los Boomerangs queden de ese estilo. Pero lo que yo les aconsejo es que ustedes experimenten modificando cada ajuste para que vean cuál les gusta más. Si les gusta solo hacia atrás o solo hacia adelante o hacia adelante y hacia atrás, pero un poco más lento. Entonces acá es donde ustedes pueden modificar y es lo que les digo que cuando lo abren directamente con Instagram pues no les deja modificar estos ajustes. Así que les voy a dejar en pantalla cuáles son los ajustes que yo utilizo y cómo lo hago por si simplemente quieren ponerlos así, ya sabiendo cómo quedaría el resultado. Ahora si nos vamos a ViscoCam, es muchísimo más sencillo porque no tenemos que modificar nada. Nos vamos a ir a la camarita de la parte de arriba y vamos a DSCO que esa es la parte para hacer videos cortos así muy InstaStory y lo que vamos a hacer es mantenerlo oprimido para que se llene todo el recuadro. Una vez hecho esto ya nos va a aparecer por defecto este movimiento así lento, un poco como de pocos fotogramas y lo único que podemos cambiar acá son los filtros. Como les dije antes, son 5 o 6 filtros nada más. No son muchos, pero la verdad es otra opción por si ustedes quieren hacerlo de esta manera. De esta manera es como ustedes pueden lograr este estilo en sus historias. La ventaja de hacerlo en Boomerang es que a mi parecer queda con un poquito de mayor calidad. Pero la ventaja de hacerlo con ViscoCam es que pueden aplicar filtros directamente a estos filtros de color como hacia los tonos cálidos que se ven muy bonitos. Ya depende de ustedes, de lo que quieran lograr, pero esa es la manera en la que pueden hacer este tipo de historias. Ahora, vamos a hablar de los filtros que de hecho yo ya les había hecho un video y se los voy a dejar por acá mostrándoles algunos de mis filtros favoritos, pero muchos de ustedes aún no saben cómo es que pueden obtener los filtros. Ahorita Instagram ha modificado un poco la cuestión de los filtros. Antes lo que podían hacer es simplemente seguir al creador, a una persona que tuviera filtros y automáticamente a ustedes se les activaban todos los filtros que esa persona hubiera creado. ¿Qué pasa? Que como ahora hay tantos creadores y tantísimos filtros, es muy difícil que Instagram en la parte de abajo te muestre todos así tú ya sigas a esa persona. Otra manera de obtener los filtros es que si ustedes ven que alguien lo está utilizando, simplemente le dan clic al filtro e Instagram les va a mostrar en ese momento la opción de probar. Si es que ustedes quieren usar ese filtro o pueden utilizar la opción de ver más, en más van a obtener la opción de más de este creador. Y si ustedes se meten al perfil de ese creador, van a poder ver todos los filtros que esa persona tenga. Entonces, es aquí donde les digo, pueden seguirlo y de pronto no se activan todos los filtros de esa persona, pero ustedes ya saben que esa persona tiene filtros que a ustedes les gusta y simplemente si se van a ese perfil, pues pueden tener como una carpeta de alguna manera o una biblioteca de filtros que a ustedes les gustan. Si han utilizado un filtro alguna vez, pero no se acuerdan de cuál es, ni tampoco se acuerdan del creador y no les aparece en la parte de abajo y no saben cómo buscarlo, les tengo la solución. Lo que pueden hacer es en su perfil de Instagram irse a la parte de archivo. El archivo son todas las historias que ustedes han publicado. Ahí pueden encontrar el filtro que ustedes estén buscando que no les aparezca. Igual, van a tocar el nombre del filtro y ahí van a poder utilizarlo otra vez. Creo que también es una manera de guardar los filtros que a ustedes les gustan, los que más utilicen. Por si ya no les aparece en la parte de abajo, pueden utilizar esa opción. Ahora les voy a mostrar varias ideas para que sus stories se vean con más estilo. Como les digo, en la parte de abajo es donde aparecen todos los efectos que ustedes más utilizan, pero si se van a más efectos, les va a aparecer la galería y acá de verdad tienen todos los filtros que existen en Instagram. Lo bueno de esto es que ya están organizados, entonces es como si ustedes tuvieran carpetas. Por ejemplo, si se van a la de Instagram, van a ver todos los filtros que Instagram ha creado a lo largo de la historia. Que los de Instagram no son muy buenos, pero hay algunos que últimamente han sacado que me gustan mucho. Entonces acá ustedes pueden explorar el de selfie, por ejemplo. Son todos los filtros que ustedes pueden utilizar en su rostro. En este caso voy a probar este para que ustedes se den cuenta que usualmente funcionan mejor en el rostro que si muestran un paisaje. Creo que para esto hay otro tipo de efectos que son los estilos de cámara. Y estos de hecho son de mis favoritos, se los comenté antes que los pueden utilizar para hacer fotos, pero para hacer stories que se vean así como con este estilo vintage. Hay muchísimos que ya traen este efecto como de motitas de polvo y que al tocarlo ustedes pueden modificar el estilo de motita que sale. Entonces es una buena opción para hacer stories sin instalar otras aplicaciones. Gracias. 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 Bye. Bye.